Esto me va a dar dedicado a mi hermana y amiga Alexandra Martínez ¡Se le quiere! ¡Adiós! Valió la pena todo este tiempo Soñar contigo Dormir despierto Valió la pena Esta agonía Que me mataba por dentro Y me consumía Valió la pena Porque hoy encuentro Lo que buscaba Desde hace tiempo Y tú Eres el amor que siempre soñé Eres el sueño que siempre anhelé Valió la pena Porque al fin te encuentro Estoy enamorado de ti 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 Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oh, qué lindo es llegar aquí, al poder de las doce, y encontrarte otra vez, después de tanto tiempo. ¿Por qué no me la dices aquí delante de la gente? 25 años atrás, te vi por primera vez, ahí empecé a amar. Hoy, después de esos 35 años, amándote, siendo fiel a tus recuerdos, sin importar la compañía, tuvo un momento para decir que no he dejado de amarte un solo. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué lindo! ¡Vámonos, Kirpín Fernández! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Vámonos, Kirpín Fernández! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!